En la arena Un día seguí tus pasos Sin pensarlo Nunca me lo imaginé Fui cayendo En tus brazos de ternura En ese amor Que si perdura Descubrí Tal belleza cual ninguna Que se vive En los brazos de Jesús Esa luz Que brilla en mi caminar Da fuerzas para continuar Siempre conmigo Él nunca me dejará Esa luz Que brilla en la oscuridad Si le buscas No desprecies su llamar Él quiere acercarse Esa luz Se llama Jesús Al seguir tus pasos Pude darme cuenta Que sin ti No valgo nada Y solo tú Y solo tú Las fuerzas No desprecies su llamar No desprecies su llamar Él quiere acercarse Él nunca me dejará Esa luz Esa luz Se llama Jesús Se llama Jesús Él simplemente me dejará De низ El tiempo pasa, no se detiene, tantos recuerdos de tu vida que hoy se van. La flor se cae, la hierba muere, mas su palabra permanece para siempre. Es tiempo de continuar, no mires atrás, el camino fácil nos será. Te invito a venir, no desprecies más, abre la puerta de tu corazón y verás que todo cambiará. Es tiempo de continuar, aunque fuerzas no tengas más, sigue luchando sin mirar atrás, no te detengas, sé que llegarás. El tiempo pasa, no se detiene, tantos recuerdos de tu vida que hoy se van. La flor se cae, la hierba muere, mas su palabra permanece para siempre. Es tiempo de continuar, no mires atrás, el camino fácil nos será. Te invito a venir, no desprecies más, abre la puerta de tu corazón y verás que todo cambiará. Es tiempo de continuar, aunque fuerzas no tengas más, sigue luchando sin mirar atrás, no te detengas, sé que llegarás. Música 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 No quisiera recordar lo que antes fui, fue yo pagada, como ovejas sin redil. Música Como pájaro herido, miré a Jesús en mi camino, y mis heridas el curó. Música Mi destino así, ido siempre a amarte, desde el vientre de mi madre ya estaba escrito. Música 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 Mi mayor necesidad ha sido amarte, mi mayor necesidad es entregarte. Música A ti mi corazón, a ti nada más, a ti mi corazón, a ti nada más, a ti señor. Música 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 A ti Señor